¡Suscríbete! que yo me tengo que asomar a determinada hora para ver el procedimiento de la cremación y me impresionó ver que uno de los cuerpos tenía una mano levantada repartía gas, era gasero fue algo fuerte porque nunca lo había hecho y pues sí, la primera vez se impresiona yo lo he visto como un trabajo, con mucho respeto uno de los oficios más difíciles es aquel que se vive de cerca con la muerte Eduardo, quien años atrás fue gasero, dejó en claro que cremar cuerpos no es una tarea sencilla yo creo que cremar un feto, un no nacido yo creo que tendría algunos tres meses de gestación y tuvimos que cremarlo sino porque nunca había visto un feto y menos tenerlo en la mano no cualquiera se aventura a estar tan de cerca a un cuerpo sin vida y más cuando pasan situaciones inexplicables durante el proceso de incineración humana hay una experiencia, fue una vez en la noche estaba cremando y incluso el velador también vino apresurado porque decía que oía que alguien se quejaba y yo le decía no es que es el ruido del crematorio y él me decía no es que se están quejando por ahí de las diez y media Eduardo platicó una experiencia escalofriante la primera y fue cuando un difunto levantó la mano yo creo que la primera fue que yo me tengo que asomar a determinada hora para ver el procedimiento de la cremación y me impresionó ver que uno de los cuerpos tenía una mano levantada pero todo tiene su lógica, todo tiene su explicación el cuerpo tiene contracciones aún después de que ya falleció Anabel Pulido dice que hay dos tipos de cremaciones la integral y la directa se realizan dos tipos de cremación que es la cremación integral y la cremación directa la cremación integral es donde la familia desea tener pues lo que es el procedimiento de velación completo desde lo que es este pues velar el estar pues en cierta manera en una funeraria y posteriormente se realiza la cremación hay otro tipo de cremación que es la directa donde aquí pues puede haber dos maneras porque la familia muchas veces no quiere una velación quiere pues a lo mejor terminar rápidamente este proceso porque viene de una enfermedad o viene ya de que alguien desea ser cremado inmediatamente o en su defecto también pudiera ser que la cremación directa sea cuando por ejemplo hay personas que ya tienen varios días de haber fallecido que se encuentran y que a lo mejor por los días de inseguridad que hubo anteriormente también se manejaba o accidentes que no quieren inclusive ser velados se puede cremar directamente esos son los dos tipos de cremación que manejamos son 1200 grados centígrados por alrededor de 3 o 4 horas lo que dura el cuerpo al interior del horno que tiene un largo de 2.5 metros recibimos el cuerpo si viene en camilla lo trasladamos a otra camilla si viene en un ataúd lo sacamos del ataúd y lo ponemos en la camilla luego ya después de que se despiden los familiares lo traemos lo metemos al horno hay que abrir la llave del gas y hay que prender el crematorio en 1200 grados nosotros pedimos 3 horas para entregar ya las cenizas a los familiares o a la funeraria que nos trajo el cuerpo a cremar hay familiares que esperan todo el proceso de incineración para estar 100% seguros que a quien le están entregando al interior de la urna es su familiar quedan las cenizas dentro de lo que es el horno y hay que sacarlas con una espátula con un cepillo y depositarlas en una charola para empezar a enfriarlas y luego ya entregarlas se despiden de él metemos el cuerpo al crematorio y ellas se cercioran de que es su familiar el que está dentro del crematorio y antes de que salgan lo prendemos para que se cercioren todavía más que es su familiar que son las cenizas una vez el horno cerrado hay que abrir las válvulas de gas para dejar que el sistema comience a hacer su proceso el de desintegración de los restos humanos lo introducimos ya que está dentro hay que bajar la ventanilla una vez cerrado abrimos la válvula del gas para que empiece a circular hacia lo que son los los este el crematorio y luego ya procedemos a prenderlo ese es el sonido que siempre se va a estar escuchando en el transcurso de tres horas que es lo que se tarda el proceso para poderlo cremar a los 650 grados prende este quemador el dos el quemador posterior prende a los tres minutos lo que se escucha ahorita es la turbina que me está funcionando el ventilador porque siempre tiene que haber aire adentro del crematorio y yo pongo la charola y aquí las empiezo a vaciar 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 y aquí las empiezo a vaciar